¿Cómo es el tratamiento con láser de olmio? De la mano de la ingeniería de investigación disponemos hoy en día de tres herramientas cuyo uso supone grandes ventajas para nuestros pacientes. En primer lugar, hablar de la consolidación de la cirugía de la hipertrofia benigna de la próstata con láser y en particular con el láser de olmio, que es el que llega más lejos y con el que conseguimos magníficos resultados en cuanto a imitar perfectamente la cirugía convencional abierta pero evitando precisamente el tener que realizar heridas externas al ser un abordaje endoscópico. Con la cirugía mediante el láser de olmio de la hipertrofia benigna de próstata o HBP que llamamos conseguimos erradicar todo el tejido a estirpar con resultados definitivos para el resto de la vida del paciente y además es una técnica que produce mínimo sangrado, evita tener que transfundir y nos permite dar alta en 24 a 48 horas a la mayoría de los pacientes, orinando estos ya sin la necesidad además de portar una sonda. Hemos dado un paso gigante auténticamente con esta técnica menormente invasiva con respecto al resto de las técnicas quirúrgicas de la hipertrofia benigna de próstata. ¿De qué nuevos test disponemos para detectar el cáncer de próstata? Cuando en lugar de estar ante el problema benigno de la hipertrofia prostática o HBP que antes comentaba se dan signos de que podamos estar ante un proceso maligno o cáncer de próstata gracias a estos nuevos análisis podemos evitar tener que realizar un gran número de bioses de la próstata. En nuestro bonito país que es España diagnosticamos por encima de 30.000 nuevos casos de cáncer cada año de cáncer de próstata me estoy refiriendo. La biosa de próstata no está exenta de riesgos y complicaciones como infecciones, sangrado, retención urinaria, etc. Que hace recomendable que no sea técnica efectuar y repetir si no es inexcusable su uso. Precisamente, ahora estos otros análisis en orina y sangre que son los llamados PCA3 desde las 4 calicreínas o 4K SCORE test el PCAST o PCAST, etc. Que no son ya análisis de sustancias sino análisis genéticos hacen posible cribar el número de bioseas a realizar pues nos informan de qué casos son realmente en los que la probabilidad de que estemos ante un cáncer prostático es alta frente a aquellos en los que con solo un seguimiento podemos prescindir de realizar tales bioseas por indicarnos estos test, estos análisis una nula o muy baja posibilidad de que estemos ante un inicio de un proceso tumoral. ¿Qué nueva técnica ha mejorado el tratamiento de la disfunción eréctil? Finalmente comentar que hoy ya disponemos de algo más que la medicación para el tratamiento de la disfunción eréctil o impotencia coheundi del varón. Se trata de una terapia física expensas de ondas de choque cuyo tratamiento se imparte en un número determinado de sesiones por tratamiento y que produce una revitalización de la microcirculación de los cuerpos cavernosos del pene o por así decirlo de las estructuras vasculares dañadas que impiden una buena llegada de sangre y una buena ingurgitación de estas estructuras eréctiles. El tratamiento es un tratamiento inocuo no es doloroso no precisa anestesia lo efectuamos en régimen ambulatorio y ofrece habitualmente buenos resultados de forma tal que quienes tienen una respuesta a la medicación pueden prescindir de ella aquellos que no tenían una buena respuesta a la medicación empiezan a tener buena respuesta a la medicación y aquellos que no tenían absolutamente ninguna respuesta a la medicación con medicamentos vasoactivos de los que disponemos en el mercado y en dosis máximas tolerables empiezan también a poder tener su potencia sexual conservada y por tanto es un tratamiento que ha superado por así decirlo todo lo que teníamos que era hasta el momento poco. Gracias.